en el episodio de hoy voy a contarte el santo grial de los trucos de youtube como hice para que mis vídeos que se veían de esta manera o también el running end hoy se vean como lo estás viendo en este preciso vídeo y no, no voy a guardarme absolutamente ningún secreto dale la intro genkai, y bueno, dale nomás gracias por seguir ahí para los que no me conocen, mi nombre es Juan López Sprat y en este canal hacemos reviews de productos, bueno, no como esto pero sí, también son tutoriales así que si quieres estar atento a nuevos vídeos relacionados suscríbete a nuestro canal y presiona la campanita para recibir notificaciones cuando suban nuevos vídeos de iluminación u otro contenido relacionado ok, ¿de qué va este vídeo? cuando comenzamos con este canal de youtube jamás creí que todo lo que había estudiado durante años sobre iluminación lo iba a poner en práctica todo junto para que tus vídeos de youtube, y por qué no por lo general cambien considerablemente no necesitás la cámara más costosa del mercado ni el lente más caro del planeta simplemente tenés que aprender a entender cómo funciona la luz y los diferentes esquemas de iluminación sabiendo las reglas podrás romperlas con más facilidad entonces, para que no se haga eterno este vídeo lo he dividido en dos en esta primera parte hablaremos un poquito de la teoría y precisamente cómo cambia la luz según varios factores en el próximo vídeo haremos una serie de pruebas para que veas cómo cambia la iluminación según los equipos que usemos ¡TOMÁ! ahí tenés una intro justamente lo que diferencia a un profesional de un amateur en el mundo del filmmaking es poder leer y comprender la luz es entender cómo reacciona dependiendo de una serie de variables hoy justamente vas a aprender técnicas de iluminación para que tus vídeos se vean súper cool en este vídeo hablaremos de 1. cómo iluminar la cara 2. crear separación de sombras y 3. textura e interés visual modelo y cambios vamos a iluminar la cara el esquema de iluminación básico y que nunca falla es el de 3 luces una de ellas y la más importante es el Keylight que será nuestra luz principal y dependiendo de dónde la coloques irá produciendo diferentes looks o efectos Hard Light vs Soft Light Hard Light es cuando se utiliza una fuente de luz pequeña y directa esto genera sombras muy marcadas y generalmente esto se relaciona con una imagen bien masculina por el contrario Soft Light es producida por grandes fuentes de luz que producirán sombras mucho más suaves la ubicación del Keylight cambiará por completo el look de la imagen obtenida la ubicación estándar de un Keylight es generalmente a medio metro y en un ángulo de 45 grados en relación a la cámara esto es porque generará una serie de sombras alrededor de la cara que harán que el sujeto se vea más en tres dimensiones y no chato pero un dato importante en todo esto es que no todas las sombras son buenas por lo que dependiendo de dónde coloquemos la cámara también cambia el aspecto de la imagen obtenida aquí es donde juega un papel importantísimo lo que se llama el Broad Light o Short Light Broad Light es cuando la parte más iluminada de la cara está más cerca de la cámara mientras que Short Lighting es cuando la parte más oscura y con sombras de la cara está más cerca de la cámara Short Lighting es generalmente utilizada para dar más carácter tiene más contraste y profundidad la ubicación de tu Keylight producirá cambios notorios en el carácter de la imagen algunas más rudas, otras más dramáticas Flat Lighting es cuando la fuente de luz está bien cerca del lente esto producirá una iluminación chata en la cara de nuestro sujeto significa que no podrás ver sombras a través de su cara esto te dará un look menos dramático por decirlo de alguna manera y es el tipo de iluminación que lo verás en comerciales o beauty shots donde podrás visualizar cada detalle de la piel y no te dará esa sensación de dimensión o profundidad en su sujeto Paramount o Butterfly Lighting si cambiamos un poco la dirección del Keylight ubicándolo frente a la cámara pero más alta que el Flat Light tendremos el Paramount Lighting se llama así porque fue inventado en Hollywood como la descripción del glamour de los años 30 y ha sido famoso por haber sido utilizado por celebridades como Marlene Dietrich tanto en retratos como en films también es llamado Butterfly porque se genera debajo de la nariz una sombra que parece una mariposa y si bien es un look bien femenino por remarcar los pómulos y contornos de la gara y además produce que el maquillaje se vea de una manera excelente pero más allá de eso también puede ser utilizado para hombres es utilizado en retratos, beauty shots y también comerciales pero hay que tener mucho cuidado con la posición de la luz porque si la colocas muy por encima de esta manera la mariposa cruzará toda la boca produciendo un efecto muy raro y se genera lo que se llaman Raccoon Eyes que es una sombra muy marcada en los ojos Loop Lighting tal vez la traducción del nombre no te diga mucho Lazo pero es porque forma una especie de lazo en la parte inferior de la nariz este esquema consigue unos resultados intermedios entre la iluminación Butterfly y Rembrandt de la que te hablaré en un momento y se realiza moviendo la luz hacia arriba, a la izquierda o derecha en relación a lo que habíamos visto en el Butterfly esta luz suave genera unas sombras precisamente suaves y un poco curvadas el objetivo es ensombrecer ligeramente la parte inferior de la nariz y la mejilla esta es ideal para caras redondas ya que las sombras que generarán en el extremo opuesto de la nariz dará la sensación de que la cara es más chica y larga alejando un poco más la luz hacia un costado lograremos que esa sombra se conecte con la sombra de la mejilla produciendo el Rembrandt Light Wedget o Rembrandt Light Rembrandt es considerado uno de los maestros de la luz en la pintura más precisamente en el estilo barroco su reconocimiento es tal que existe un tipo de iluminación en la fotografía utilizada para el retrato que lleva su nombre el principal logro del pintor fue conseguir una máxima definición de luces y sombras que en el caso del retrato se traducía en que una parte de la cara estuviese perfectamente iluminada y la otra en sombra con la particularidad de la formación de un triángulo de luz debajo del ojo del modelo en la parte que está su sombra este esquema de iluminación se llama también el triángulo de Rembrandt y lo habrás visto más veces de los que seguramente le has prestado atención como por ejemplo en afiches de películas de superhéroes si bien es una técnica que predomina en los modelos hombres también se puede utilizar para mujeres si se realiza con delicadeza Split Light si movemos la luz completamente a un costado lograremos lo que se llama Split Lighting y es cuando una parte de la cara está iluminada y la otra parte completamente oscura este esquema produce imágenes súper dramáticas y especialmente es para mostrar carácter y conflicto es por ello que el Split Lighting es para dar un look muy masculino y fuerte mientras que el Paramount o Butterflight es para lograr un look más bien femenino si exageramos la ubicación del Key Light lograremos sombras poco naturales en la cara como por ejemplo como se hizo en la cara de Marlon Brandon en la película El Padrino donde se colocó el Key Light directamente sobre la frente del actor para remarcar esas sombras y dar un look súper rudo y dramático por otro lado la luz muy baja genera sombras donde realmente no estamos acostumbrados a verlas pero también se iluminarán partes que también nunca vemos iluminadas como la pera debajo de la nariz o bajo las cejas y esto da un efecto muy de película de terror de los años de Matusalén o sea re viejo como podés ver solo moviendo la ubicación de la luz principal o Key Light podés lograr una serie de efectos completamente diferentes es ahora donde comenzaremos a darle un poquito más de profundidad Backlight, Hair Light, Rim Light, Edge Light el Backlight es colocado en la posición opuesta al Key Light detrás de nuestro sujeto y es para remarcar el pelo o los hombros dependiendo donde se coloque puede producir el mismo efecto que el Golden Hour que es cuando el sol está bien bajo cerca del horizonte dando un look cálido y brillante muy agradable en el sujeto si lo colocas en la misma altura que el sujeto será un Backlight si es más arriba se denomina Hair Light y si está ubicado en uno de los dos costados es un Edge Light los Backlights pueden ser inclusive generados por Practical Lights como una ventana, una pantalla o una lámpara ahora, antes de seguir si querés tener música y sonidos para tus videos o los de tus clientes y no tener dolores de cabezas con licencias de esos videos o si los querés monetizar en tus videos de YouTube registrá tu cuenta en Artlist.io o mirá el video que te dejo acá donde te explico los trucos de las mejores páginas de música Artlist.io es una página donde podrás encontrar cientos de miles de canciones y utilizarlas para tus videos registra tu cuenta en Artlist.io siguiendo el link que te dejo en la descripción y te van a regalar dos meses de suscripción está buenísimo volvamos al video FIGLIGHT el FIGLIGHT es la luz secundaria que llenará precisamente como lo dice su nombre se ubica en la dirección opuesta del KILL el FIGLIGHT iluminará las sombras creadas en la parte oscura de la cara para que no sea tan dramática el FIGLIGHT no necesariamente tiene que ser una luz puede ser tranquilamente un board blanco o un reflector donde hacemos rebotar la misma luz del KILLIGHT cuanto más cerca esté del sujeto más iluminará la cara HIGH KEYLIGHT, LOW KEYLIGHT el HIGH KEY LIGHTING es cuando el FIGLIGHT tiene la misma intensidad que el KILLIGHT matando casi todas las sombras del lado oscuro de la cara esto es utilizado mucho en comerciales, comedias, beauty shots, etc. donde no se quiere tener una imagen dramática por otro lado, el LOW KEY LIGHTING es cuando el FIGLIGHT no es muy marcado y predomina una imagen bastante más dramática CATCHLIGHT es una luz muy pequeña pero importantísima que se produce en los ojos y precisamente le da vida al sujeto es por ello que hay que tener muchísimo cuidado cuando haces un primer plano y se usan keylights y fill light ya que producirá un doble catchlight en los ojos dependiendo el diseño de la luz principal es como se verá en los ojos por ejemplo, un octobox es muy diferente a un softbox o a un ring light por ejemplo textura e interés acá es donde la creatividad comienza a jugar un papel primordial agregando color a nuestra pared lograremos darle muchísimo más interés a la imagen final inclusive podremos generar lo que se llama checkboard lighting que básicamente significa que el background de la parte oscura de la cara sea iluminada mientras que el background de la parte de la cara sea más oscura esta práctica producirá un gran contraste entre las luces, sombras y backgrounds creando mayor interés y sobresaltando muchísimo más al sujeto de fondo ya casi terminando tenemos las practical lights esta es cualquier luz como una ventana, luces de navidad, lámparas, velas o lo que se te ocurra que ayudan a darle interés y carácter a la escena no necesariamente van a iluminar pero si generarán looks interesantísimos por último pero no menos importante nuestra última luz es la que se llama texture esta luz cambia el patrón de la pared creando muchísimo más interés en este caso utilizando una flow light play light generaremos una textura muy interesante en el fondo o con el spotlight de aperture más un aperture 120D Mark II con ayuda de gobos podremos crear efectos, patrones o inclusive la ilusión de que una sombra de la ventana se refleja en el fondo a pesar de que no existe ninguna ventana tal como les decía en el principio de este video hasta acá será la primera parte de este curso de iluminación donde hemos tocado toda la teoría que necesitarás para lo que sea la segunda parte allí te mostraremos más en detalle cada truco y equipo que usamos para poder lograr un video super cinematic espero que les haya gustado el video, si así lo fue dame un like y considera suscribirte en el caso de que no lo hayas hecho eso ayudaría mucho más de lo que te imaginabas y si activas la campanita recibirías notificaciones cuando suba el próximo video relacionado a iluminación como siempre, gracias por haberte quedado hasta el final del video realmente lo aprecio muchísimo chau, nos vemos en la próxima hoy venimos con... preparados hay un ruidito, Henry ¿claro? ...y, ¿claro? si se está bien, ¿eh? ¿cóprate? No nos patrocinan el AIDS Claro Pues son buenísimos Ok, ¿Estamos listos Henry? Este video es largo Este video es largo para mí, así que